Dramatical Morder es una novela visual japonesa del género yaoi y ciencia ficción. Desarrollada por Nitro Plus Chira, fue lanzada el 23 de marzo del año 2012 en una edición de prensa, mientras que su edición regular salió el 27 de abril del mismo año. Debido al enorme éxito que tuvo su primera parte y al poco espacio que tenía el disco, se decidió lanzar una segunda versión llamada Dramatical Morder Recones. Lanzada también para PC el 26 de abril del año 2013. Un remake basado en el juego original, el cual llevó por título Dramatical Morder Recones, fue lanzado el 14 de octubre del año 2014. Para la consola de videojuegos PlayStation Vita, Recones cuenta con material extra y una notable disminución en el contenido sexual y de violencia que tuvo sus dos anteriores versiones. Esto se realizó con el objetivo principal de llegar a una audiencia más joven. Dramatical Morder también cuenta con una adaptación al manga, ilustrada por Tarado Azada. Comenzó su serialización en el año 2012 mediante la revista B-Long Comic de la editorial Enter Brain. Su primer volumen fue lanzado el 1 de abril del año 2013. La novela ligera también cuenta con una adaptación al anime, la cual fue producida por el estudio Nas y dirigida por... Kazuya Miura, la cual fue estrenada el 6 de julio del año 2014 en Japón. El anime cuenta con dos episodios y una obra, y a diferencia de la novela visual, el anime no contiene contenido explícito y está calificado bajo el género shonen, con el objetivo de atraer una audiencia más variada. El reparto se compone de los mismos actores de la novela visual. El anime también cuenta con varios temas musicales, uno de apertura y seis de cierre. El opening de la serie anime es Slit on the Pooms, de la banda Goat Pet. Mientras que Goat Nifep, de la misma banda, fue utilizado como ending de la serie anime en los episodios 1 al 6 y también del 11. A partir del episodio 7 se utilizaron diferentes temas musicales, interpretados por los mismos artistas de Dramatical Morder Reconet. Be My Side y Lulabi Blue, de Kanako Blue, fueron utilizados en el episodio 7 y 9, respectivamente. Fel de Seiji Kimura fue utilizado en el episodio 8, y en el episodio 10 se utilizó Soul Grace, de Bertheus. El ending del episodio final lleva por título Angels, interpretado por Goat Ben. El director de Dramatical Morder, el videojuego, fue Ken Urubuchi. Y además de eso, también es el director general de Nitro Plus Chirant. Escritor y novelista de renombre, reconocido por su estilo oscuro. Temas nihilistas y giros trágicos. Temas presentes en Dramatical Morder. Y también podemos observar en otros trabajos de Nitro Plus Chirant. Otras de sus obras que podemos encontrar es Fate Zero, Psycho Pass. Y entre sus obras más famosas, encontramos el anime Pueyamaji Madoka Mágica. En Urubuchi, el director de Dramatical Morder, el videojuego, debido a su enorme lista de obras con temática oscura y giros trágicos, además de la incorporación del género gore, ha ganado el apodo por parte de sus fanáticos como Uro Butcher. Butcher significa carnicero en inglés. Aoba Seragaki cumple el 22 de octubre. Tiene 23 años. Su tipo de sangre es A y mide 1 metro con 75 centímetros. Su nombre significa Hoja Azul. Previo a los eventos de la serie, él poseía otro nombre. Más sin embargo, Naide decidió nombrarlo Aoba. Naide es el padre activo a este. Kou Yaku ha revelado que Aoba no tiene mucha resistencia al alcohol y es propenso a embriagarse con mucha facilidad. Aoba es fanático de Goat Bet, la banda que proporciona gran cantidad de música y canciones tanto del videojuego como la serie de anime. Su comida favorita, el guisado de carne y patatas de Thai. Ren señaló que Aoba odia tanto la leche que ha sido puesto en detención por esto. Solía trabajar en una tienda de helados en donde tenía que llevar un delantal con pequeños pingüinos en él. Duró un total de tres días en ser despedido, aunque se desconoce la razón. Aoba cuando era pequeño solía tenerle miedo a las agujas. Su padre le dio un colgante en forma de jeringa con un poco de agua y mar dentro de ella. Para así ayudarlo a superar su miedo. Más tarde, Aoba lo coloca en el collar de red. Uy, agujas. Kou Yaku tiene aproximadamente entre 26 y 27 años. Nació el 19 de agosto. Su signo zodiacal es Leo. Su tipo de sangre es A y mide un metro con 86 centímetros. Su nombre significa gorrión rojo. Su comida favorita es la comida casera de Thai. Odia el apio, pero lo come en la casa de Aoba para parecer duro y muy maduro. Su estilo de música favorito es la música instrumental japonesa tradicional. Su estación favorita es el verano. Él y Aoba tienen un saludo secreto desde que eran niños. Durante el sexo, él sostiene la mano de Aoba cuando está por llegar al clímax. Aoba mencionó que esto lo hacía sentir más unido a él. Es diestro y él junto con Nois son una de las parejas más populares entre los fanáticos. A pesar del odio que se profesan entre sí. Pues ya saben, del odio al amor solo hay un paso. Clia, su nombre verdadero es R2E054. Su cumpleaños es el 20 de febrero y mide un metro con 80 centímetros. Él observa a Aoba dormir porque teme que éste no se despierte. La razón de esto es que su abuelo murió cuando dormía. Por lo que detesta que Aoba o cualquier persona que la aprecie haga esta actividad. Su comida favorita es la de Aoba. Comienza a trabajar como camarero en el Black Needle. Su excepción favorita es la Primavera. En el CD Drama especial de Navidad, él fue vestido a la casa de Aoba con una falda. Su actor de voz, Masamoto Nakazawa, es el único de todos los seiyus que ha jugado el juego. Tanto su primera versión como su segunda versión, Reconet. Él comentó en su cuenta de Twitter que está sorprendido de lo diferente que sonaba a su voz. En el final malo, él también reveló que utiliza un vaso con el centro cortado y atado con un hilo para hacer la voz de su personaje cuando éste utiliza la máscara de gas. Su cumpleaños fue puesto por Aoba, ya que éste reveló cuando fueron a un acuario que éste no tenía uno. Por lo que Aoba decidió declarar ese día como su cumpleaños. Y pues, obviamente, era el 20 de febrero. Nois nació el 13 de junio, de signos zodiacal Géminis. Tiene 19 años y su tipo de sangre es B. Su abuela materna es japonesa. Cuando era pequeño se fracturó una pierna y debido a que no siente el dolor, ésta tardó bastante en sanar. Aparte que no se dio cuenta de ello. Y una pierna fracturada no fue lo único. Aoba también notó que uno de sus dedos estaba un poco torcido. Así que éste le comentó que sólo había fracturado en medio de una pelea. Y que éste no había sanado por completo. Su comida favorita es la pizza, delivery y la pasta. Comida con la cual se dividió por años. Su otra comida favorita es... ¿Qué? Es alemán, no sé pronunciarlo. Su música favorita es la electrónica. Su estación favorita, el invierno. Tiene la vieja costumbre de llevar un pañuelo siempre en su bolsillo. Al conocer su verdadero nombre, Aoba decide llamarlo Win Kung. Win es el diminutivo de We Hell. Sin embargo, éste prefiere que lo siga llamando Noiz. A pesar de que nunca se dice en el videojuego, el síndrome que presenta Noiz, el cual no le permite sentir dolor, es C.I.P. O insensibilidad congénita al dolor. Noiz junto con Min son los únicos personajes en tener un hermano conocido. Aunque solo el hermano de Noiz es quien ha aparecido en alguno de los medios oficiales. Él se deshizo de todos sus piercings corporales, excepto los que están de la cintura para abajo. Antes de ser asociado con conejos, el arte conceptual preliminar de Noiz lo asociaban con zorros o con gatos. Y al parecer, había sido planeado para pelear con una espada. Más sin embargo, éste se convirtió más tarde en el rasgo característico de Koujaku. Y originalmente, había sido creado con la intención de verse más joven. Alrededor de 15 o 16 años, en lugar de un joven adulto y con un aura pueril de curiosidad con él. Aunque esto fue desechado, pero se conservó de que fuera el personaje más joven como estuvo planeado desde el principio. Es el único personaje que besa a Ova en el anime. Mink nació el 26 de septiembre y es de signo Libra. Mide un metro con 89 centímetros y su tipo de sangre es O. Según a Ova, huele a canela. Y en el especial de 10 de inocentes, se reveló que está enamorado de alguien. Es muy aficionado a la lectura. Tanto así que esto ha deteriorado su vista. A tal punto de que necesita lentes para leer. Es muy religioso y no le gustan las vacaciones. Estuvo comprometido con una chica, más sin embargo, este nunca llegó a casarse. A pesar de que fue elegida a través de una revelación divina de un shaman de su tribu. Y es que los dos apenas se conocían. Más sin embargo, Mink la describe como una chica bonita y muy dulce. Ren cumple el 22 de abril, al igual que a Ova y Sei. Su raza de perro es speed japonés. Una broma en el videojuego es el encanto de Ren, que atrae a muchos de los personajes. Por ejemplo, su apariencia por sí sola causa a muchos que hablen de lo adorable, esponjoso y tierno que es. Así como el deseo de cargarlo. Y al parecer esto funciona con personajes más duros como Mink y Nois. La altura de Ren en su forma humana es 1 metro con 78 centímetros. Y su tipo de sangre en su forma humana es A. Ren es el personaje más válido, siendo el segundo Aowa. Mizuki nació el 7 de marzo, es decir, no soy acá en Pisces. Mide 1 metro con 81 centímetros y su tipo de sangre es B. Su nombre puede ser traducido como hermoso, luna, felicitaciones o esperanza. Y fue dueño temporal de Sian Moon Café. Es el personaje más moreno del juego. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Es un ávido fan de los duraznos enlatados. Mizuki y Sei es una de las parejas más populares entre los fanáticos del videojuego. A pesar de que ninguno de los dos llegó a conocerse en los eventos de esta historia. Sin embargo, aparecen juntos en algunos actos oficiales. Sei es el hermano gemelo de Aoba y por obvias razones también nació el 22 de abril. Mizuki mide 1 metro con 76 centímetros. Su nombre es derivado del kanji que significa vida o nacimiento. Le agrada a Virus y Trip porque estos dos han sido sus cuidadores. Trip nació el 3 de mayo, mide 1 metro con 85 centímetros y su tipo de sangre es B. Es diestro, considera a Virus como una persona muy honesta. Ama comer dulces y el color natural de su cabello es rojo. Virus nació el 23 de febrero, mide 1 metro con 82 centímetros y su tipo de sangre es AB. Es zurdo, Virus es 6 años mayor que Tri y ama el vino tinto. Tai Seragaki mide 1 metro con 56 centímetros. Nació el 3 de diciembre lo que la convierte en signo sedacal sagitario. Es zurda y ha dicho en varias ocasiones que no podría morir en paz debido a las estupideces de Aoba. Trabaja como farmacéutica y realiza visitas a domicilio a sus pacientes. Es muy buena cocinando. Aprobó la relación de Aoba con Noise muy fácilmente. La banda sonora del videojuego estuvo a cargo del grupo musical Goat Ver. Mientras que las canciones individuales de cada personaje y sus rutas fueron respectivamente compuestas por la cantante japonesa Kanako Itou. El cantante japonés Seizikimura y la banda Bertheus. Hasta la fecha se han publicado un total de 5 CD-Dramas. Centrados en la relación entre Aoba y cada personaje principal. Así como también varios CD-Dramas bonus. Todas las historias toman lugar inmediatamente después de los eventos ocurridos en Reconet. Dramatical Murder se ha posicionado en el tercer puesto de la lista de mejores juegos ya hoy. Lista que fue realizada por Rise Digital. Siendo considerada como la segunda novela visual más popular de Nitro Plus Chirac. Justo por detrás de Tagaino Nochi. Y estas fueron las 20 más un cosas que no sabías de Dramatical Murder. Me gusta decir Murder. En este tono. Murder, murder, murder. Dale like y compártelo en todas tus redes sociales. Y si por alguna extraña razón no tienes redes sociales. ¿Qué esperas para crearlas? Y seguirme en Facebook como KamuyTV. En Twitter, Instagram y YouKnow. Me encuentras como arroba Kamuy-alpizoholic. Recuerda que ya nos vemos para que nos digamos lo mucho que nos amamos. Suscríbete a este fabuloso, alegre y muy divertido canal. Y activa la campanita que está por aquí abajito al lado del botón de suscribir. Para que así cada vez que yo suba un nuevo video te llegue una notificación y no te pierdas nada de KamuyTV. Un fuerte saludo a Melanie Phantom High. Quien fue quien me recomendó esta serie. Y aparte de eso, tuvo 31 likes de personas que también querían ver videos de curiosidades de esta historia. ¡SALUDOS! Y hablando de saludos, los saludos del día de hoy son para... Y un saludo súper especial, Aleja Buitrago, quien me envió a través de Facebook este increíble fanart. Está súper, 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 súper increíble. Lo amé. Siempre hacen cosas que me enamoran. Entonces, cuando tenga tiempito lo voy a imprimir y lo voy a pegar en mi pared. Recuerden dejarme aquí abajito en los comentarios qué les gustaría que hablara en un próximo episodio. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan mil razones para sonreír. Recuerden que los amo y... Nos vemos en un próximo video. Bye.